Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre los entrenamientos de los leñadores, el título del equipo de béisbol de las Tunas en la categoría sub-12 y la participación del baloncesto tunero en la Liga Superior. La preselección de los leñadores sigue entrenando en el estadio Julio Antonio Mella. El entrenador, Abéis y Pantoja, ya se encuentra al frente del grupo y nos explicó cómo se viven estos días de vuelta al terreno. Toda etapa de preparación influye y decide en el resultado final. Nosotros aquí tenemos principalmente los jugadores de nuevo ingreso, los que tienen poca experiencia, los que no participaron en la Liga Élite. Nosotros hicimos un programa de descanso para nuestros principales atletas y esta semana ya se incorporaron algunos. Se incorporó Menes, se incorporó Yacer, se incorporó Coca, que estaban en la Liga Élite, pero como tuvieron poca participación nosotros les dimos una semana de descanso para que vinieran y se incorporaran a partir de hoy. Todavía nos faltan los principales jugadores que han tenido más incidencia en el resultado, que se van incorporando palatinamente. Todo entrenamiento tiene incidencia en el resultado final y es por lo que estamos aquí, por lo que no hemos descansado. Nosotros los entrenadores, mucho se les ha dado, un día, dos días, pero yo como director no puedo descansar porque el reto sigue siendo el mismo y va a ser un reto mayor porque somos los campeones nacionales y tenemos que mantener esa condición. El pelotero de los leñadores, Rafael Viñales, participará en la serie de las estrellas que acogerá Matanzas. Bueno, primeramente muy motivado porque ese es el sacrificio de uno, de su entrenamiento de todos los días, de la preparación que hace, creo que de ahí parte todo. Y nada, muy motivado siempre, cada vez que alguien reconoce que tu trabajo ha sido bueno, creo que eso me da más deseo de seguir entrenando y de seguir haciendo las cosas. Trabajaré en una buena preparación igual, seguir dando lo que espera mi equipo, lo que esperan mis entrenadores para la 63 Serie Nacional. Y bueno, nada, ir afrontando cada evento que me toque con la mayor disciplina, la mayor entrega que hay disponible. El equipo de béisbol de las Tunas de la categoría sub-12 se convirtió en el campeón provincial del deporte de las bolas y los estrellas. Los tuneros derrotaron con marcador de knockout 12 por 1 a los peloteritos de Colombia y demostraron el favoritismo que los acompañó durante todo el torneo. La ofensiva tunera conectó 12 indiscutibles, incluyendo un honrón dentro del terreno del Eduard Batista. A la defensa solo cometieron un error. En tanto, los colombianos solo le ligaron dos hicks al pitcher ganador Michael Lora y pifiaron cuatro veces. El tercer lugar fue para el equipo de Amancio al derrotar 4 por 2 a Menéndez. El equipo de las Tunas será el representante de esta provincia en el torneo de las pequeñas ligas. Los tuneros enfrentarán a los camagoyanos. Los pequeños campeones tuneros ofrecieron declaraciones para agenda deportiva. Muy feliz por esta gran victoria y nada, seguir ahora en el nacional, seguir para adelante para ganar el campeonato. Me siento feliz aquí con mi equipo de ganar la provincial 11-12, seguir para adelante. Bueno, piché muy bien y jugué right field y primera base. Estuve muy bien al bate. Estoy muy feliz porque no solo fui yo el que me descarté aquí, la victoria del equipo fueron todos mis compañeros. Solo hay que enfocarse en el trabajo y hacer lo que te dicen los propios. El baloncesto o tuneros jugará por segunda temporada consecutiva la Liga Superior. Los tuneros clasificaron entre los ocho mejores de Cuba y volverán a vivirse grandes partidos en la sala polivalente Leonardo Mackenzie Gran. Los dirigidos por Luis Toledo Sanfiel comenzarán a prepararse el próximo día 29 de enero y debutarán el primero de marzo en La Habana ante el conjunto de la capital del país. Los principales basquetbolistas tuneros volverán a formar parte de la nómina y entre ellos se resaltan Tomás García, Fernando Chacman y Aldo Castel, entre otros. La Liga Superior 2024 se extenderá hasta el venidero 13 de mayo y se jugará por el sistema de ida y vuelta entre los ocho mejores, donde los primeros cuatro clasifican a las semifinales. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janeth y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!